No tengo ningún tipo de música favorita, en mi opinión todos los canarios son buenos y hay que respetarlos. Yo escucho la música dependiendo del momento, de lo que quiero que me transmita. Yo de verdad no tengo música preferida, pero me gusta mucho el clásico, el pop, el jazz, el country music y muchos más. Me gusta mucho porque me da alegría, me da tranquilidad. Cuando estoy estresada siento como que es algo que alivia el estrés y muchas cosas más. Yo tengo dos tipos de géneros favoritos, que son el pop y el ken pop. ¿Por qué? Porque estos dos géneros son muy movidos. Puedes bailarlos, puedes divertirte, puedes saltar, hasta cantarlos. Mi música favorita es el pop. ¿Por qué el pop? Porque el pop puede morder tus sentimientos y si estás triste, hay muchas canciones tristes y si estás feliz, hay muchas canciones felices que tú te puedes sentir identificado. Por eso me gusta tanto el pop. Mis tipos de músicas favoritos son las baladas y los boleros porque me encanta lo que me transmiten y me llevan hacia los 70. Mi tipo de música favorita es el pop porque como su nombre lo dice es música popular. Es una mezcla de varios géneros musicales como lo son el rock y la clásica.